Bueno, estamos en comunicación con Sandra F. Ruminot, ella es docente de teatro y también es actriz y bueno, han estado realizando un protocolo, construyendo un protocolo en conjunto con otras teatreres de Mendoza y es por eso que estamos en comunicación con ella para que nos cuente cuáles son los objetivos que tenían a la hora de desarrollar este protocolo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia también y gracias por el espacio para la difusión de esta herramienta. Bueno, principalmente el protocolo es una herramienta, es una herramienta para utilizar en los espacios teatrales, ante la situación de diversos abusos y situaciones de violencia de género dentro del ámbito que conocemos y en los que no se ha realizado ninguna acción pertinente, que muchas veces pasan invisibilizados e incluso las personas que sufren estos abusos no se animan a decirlos, a comunicarlos, porque no tienen ninguna herramienta o dónde, cómo, o sea, algo que ayude a solucionar, a remediar y a mejorar los espacios. Entonces con este panorama de muchos años, de muchos casos de violencia que ha habido dentro del teatro mendocino y que se han invisibilizado o no han sido llevados a cargo los procesos de remediación, comenzamos a trabajar con compañeres en un colectivo que se llama Teatreres en Lucha, que lo forman personas que son del ámbito teatral y bueno, comenzamos de a poquito a reunirnos, a charlar sobre estos temas, hicimos una primera reunión oficial, por decirlo de alguna manera, en las oficinas del INT Mendoza y luego seguimos trabajando de manera independiente hasta que logramos también que el INT Nacional tomara esto, aunque ya venía trabajando con otras políticas de género, pero que tomara esto acá en la provincia de Mendoza y nos dio la posibilidad de presentar un proyecto para la realización de una jornada con esta temática. Esto se realizó el 22 de abril, acá en la ciudad de Mendoza, se llamó Nosotros en Escena y en esta jornada justamente se realizó como primera actividad una charla-taller en la que nos pudimos reunir para construir, si bien ya veníamos, veníamos trabajando en el protocolo, no es que ese día se construyó, ya veníamos redactando, redactando, buscando información, porque este tipo de protocolos de herramientas se construyen con antecedentes de otros protocolos que ya se han estado generando en distintos espacios. Por ejemplo, acá en Mendoza tenemos protocolos en los ámbitos universitarios, en las asambleas mendocinas por el agua pura, en fin, todos los espacios colectivos han tratado de adaptarse y brindar las herramientas para mejorar la situación de los cuerpos feminizados dentro de esos espacios, y evitar estas situaciones y se produjesen, tener esa herramienta para poder llevar a cabo lo que hay que hacer para que las personas afectadas se sientan acompañadas, y para evitar en lo posible que se vuelvan a producir estas situaciones. Bueno, como te decía, se realizó esta charla ayer, hubo una compañera abogada feminista, compañeras del ámbito teatral, también tuvimos la visita de una compañera trans de La Rioja, y ese día se terminó de definir el protocolo, se terminó de corregir, se hicieron las adaptaciones necesarias, y luego esto, bueno, se envió al INT para que el observatorio de género lo subiera a la página del INT y estuviera a disposición de cualquier persona que quiera leerlo, conocerlo, y utilizarlo, ¿no? La idea es que las personas lo puedan acceder fácilmente, por eso la página era tan importante que tuviese subida a la página del INT, ¿no? Bien, en ese sentido, Sandri, perdón, te interrumpo ahí, te quería preguntar, para quiénes está pensado este protocolo, y en qué espacios, digamos, la idea es poder aplicarnos. Bien, está pensado para todos los espacios donde se realizan actividades teatrales, o sea, talleres, facultades, universidades, uniones vecinales, donde se realice una actividad teatral, ese protocolo se puede aplicar, tanto también en la educación, por supuesto, formal e informal, y también está destinado para todas las personas que están dentro del ámbito teatral, actores, actrices, directoras, directores, y también técnicos, ¿no? Y técnicas, y también el público, porque puede que se produzca una situación de abuso de una persona que asiste a un espectáculo, y también nos parece importante saber qué hacer en este caso, y este protocolo brinda las herramientas. ¿Nos podrías comentar algún ejemplo de alguna recomendación útil que este protocolo está teniendo en cuenta? Bien, primero que nada, que siempre la persona afectada se la tiene que acompañar. El protocolo, en un principio, enumera cuáles son los tipos de violencias, ¿no?, porque muchas veces desconocemos cuáles son las violencias, entonces enumera esto, enumera la legislación también que hay a nivel nacional y provincial con respecto a esto, y luego más o menos da unas pautas de cómo acompañar esta situación. Entonces, por ejemplo, realizar una escucha adecuada, respetuosa, de la persona para que pueda hacer el relato de lo sucedido acompañada, ¿no?, de una persona de ese espacio que esté designada para hacer ese acompañamiento. Después, brindarle toda la información necesaria, donde puede recurrir si quiere hacer una denuncia, que siempre se tiene que respetar si se quiere o no hacer la denuncia, depende de la persona, no del espacio en sí, ¿no?, ¿cierto? Si quiere hacer esa denuncia, acompañarla, decirle cuáles son los lugares donde se pueden realizar, y en fin, que ese relato también sea en un ámbito cuidado, donde no se sienta nuevamente agredida, porque estas cuestiones tienen que ver con la autoestima, con un montón de cuestiones que afecta, hay que hacer muy cuidadosos para hacerlo con mucho respeto, ¿no? Bueno. Pero la escucha respetuosa es imprescindible. También, por ejemplo, una de las cuestiones es separar a la persona agresora del ámbito, ¿no?, donde se realizan las actividades, garantizar que esta persona que se sintió violentada pueda realizar sus actividades con tranquilidad, que pueda concurrir al espacio y que no se sienta amenazada. Entonces, bueno, separar a la persona que realizó esto del espacio, ¿no?, para que pueda garantizarse esto, porque, a ver, implica un montón de cosas. La cultura es un derecho, y si se produce una violencia dentro de un ámbito, estamos dejando a personas sin el derecho de acceder a esa cultura, porque hay personajes, por decirle de alguna manera, que ejercen poder, porque, bueno, acá se tejen un montón de cosas, ¿no? En los ámbitos teatrales, en el teatro en sí, nuestra principal herramienta es el cuerpo, ¿no? Entonces, hay una cierta vulnerabilidad particular con respecto a esto, ¿no? Y también están las cuestiones de poder, si hay docentes, por ejemplo, que realizan este tipo de prácticas deshonestas con sus alumnes, hay una cuestión de poder que juega en el momento de poder decir lo que te ha sucedido, tocamientos, vamos a hablar claro, no tocamientos, abusos, lo que sea, acosos, y que esa persona se va a retirar del espacio porque se va a sentir incómoda, obviamente, ¿no? Y entonces lo que hay que garantizar es que no, que esa persona tenga el derecho a acceder al espacio y a la cultura, porque esto implica también quitarle un derecho a esa persona, aparte de la agresión, ¿no? Buenísimo. Bueno, Sandri, entonces, me alegro mucho de que han podido elaborar este protocolo para generar más espacios cuidados donde muchos y muchas puedan acceder al teatro y a la cultura, como decías vos. Es muy importante, es muy importante, pedimos especialmente, estamos tratando de difundirlo lo más posible de que todos los espacios de Mendoza tomen el protocolo, que las personas cuando ingresan a un espacio sepan que existe ese protocolo, que esté visible aquí en este espacio existe un protocolo, que se sientan seguros, seguras, de ir a esos espacios, ¿no? Y que las personas que son responsables de este espacio también, bueno, se informen y se formen con respecto a esta temática, porque es muy importante que se sientan las personas cuidadas y que el teatro se desarrolle de esta manera, ¿no?, más respetuosa, con prácticas honestas y respetuosas hacia las personas. ¡Gracias!